Hola nuevamente, soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos con el mismo tema del análisis de la capacidad del proceso. Cuando hablábamos de datos continuos, aprendimos a calcular el CP y el PP, que nos dicen si nuestros datos caben o no dentro de unos límites de especificación. Y eso simplemente tomando en cuenta el ancho de los límites contra el ancho de nuestros datos. Pero luego nos dimos cuenta de que nos estaba haciendo falta tomar en cuenta no solamente el ancho de la distribución, sino también el centrado. Y por eso tuvimos que aprender a calcular el CPK y el PPK. Y con esto ya tuvimos un resultado más realista de la capacidad del proceso. Pues no solamente tomamos en cuenta el ancho de los datos, sino también qué tan centrados están o no dentro de los límites de especificación. Como se muestra aquí, tú puedes ver que todas las distribuciones tienen el mismo CP de 1. Sin embargo, el CPK sí varía debido al centrado. Conforme se va moviendo hacia este límite la distribución de los datos, el CPK va disminuyendo. Porque lo ideal sería que nuestros datos estuvieran completamente centrados entre los límites. Bueno, pues allí no acaba este análisis de capacidad del proceso. Por eso, resulta que también deberíamos tomar en cuenta el valor objetivo o target, el valor T. No solamente qué tan centrados están los datos, porque habrá algunos clientes que estén interesados, no que estén precisamente nuestros datos en un centro entre los dos límites de especificación. Sino que quisieran que estuvieran más cargados a uno de ambos límites. Y por ello es importante tomar en cuenta también el valor objetivo o target. Por lo tanto, para poderlo calcular, para poder calcular esa nueva capacidad del proceso, surgió el CPM. Y en el CPM, pues también medimos qué tan ancho son los límites de especificación contra el ancho de nuestros datos. Pero ahora se considera una sigma o desviación estándar que tome en cuenta el valor objetivo y no la media del proceso. Entonces tendremos que calcular una sigma nuevamente. Vamos a hacer este cálculo con los mismos datos que ya conocemos del llenado de latas de refresco con 355 mililitros. Y esos 355 mililitros son precisamente el valor objetivo o target. Hagámoslo paso a paso. Bueno, primero, tú sabes que aquí tenemos ya nuestros datos. A estos datos le calcularé la desviación estándar que nos indica la fórmula de la capacidad del proceso CPM. A cada dato le tendré que restar el valor objetivo, elevarlo al cuadrado y después dividirlo entre el total de datos que tengo, menos 1, vamos haciéndolo, entonces al primer dato, vamos a dirigirnos hacia el primer dato. El primer dato es 354.6652. Le voy a restar el valor objetivo. El valor objetivo lo tengo en esta celda que es 355. Y a esto lo voy a elevar al cuadrado oprimiendo la tecla Alt-Gr que se encuentra a la derecha de la barra espaciadora y luego el gorrito que se encuentra a la derecha de la Ñ. Oprimo ambas teclas al mismo tiempo y luego el 2, el número 2, para elevar al cuadrado. Con eso ya tengo la diferencia que existe entre el primer dato y el valor objetivo elevado al cuadrado. Ahora esta fórmula yo la voy a replicar para cada uno de los datos. A cada dato le tengo que restar el valor objetivo y elevarlo al cuadrado. Para no repetir la fórmula simplemente la voy a arrastrar. Me posiciono en la celda AE13 que es donde se encuentra el valor objetivo. Yo oprimo la tecla F4 para que salgan estos signos de pesos y con eso quede fijo el valor de la celda AE13 y ya no se mueva hacia ningún lado cada vez que yo corro la fórmula hacia abajo y hacia la derecha. Ahora voy a correr la fórmula hacia abajo y la derecha. Primero hacia abajo y después hacia la derecha. Ahí está, primero hacia abajo y después hacia la derecha. Y listo, ya con esto tengo todas las diferencias entre el dato y el valor objetivo elevadas al cuadrado. Que es apenas esta parte de la fórmula. Ahora me dice que lo tengo que sumar todo. Entonces voy a sumar todas esas diferencias. Sería igual a la suma de todas las diferencias elevadas al cuadrado. Ahí lo tengo. Ahora necesito saber el total de datos. N menos 1 y luego restarle 1. Bueno, el total de datos lo puedo sacar de dos maneras. También lo puedo sacar con la multiplicación del total de grupos que tengo por el tamaño de cada grupo. El total de grupos que yo tengo, dijimos que son 10 y eso ya lo sabemos desde hace buen tiempo. Porque tengo el grupo de las 9 de la mañana, de las 10, de las 11, de las 12, de la 1, de las 2, de las 3, de las 4, de las 5 y de las 6. En total 10 grupos. Y dentro de cada grupo tengo 10 latas de refresco. Entonces el tamaño de cada muestra es de 10. Entonces, con esto, si yo multiplico la g por la n, me va a dar el total de datos. 10 por 10, tengo 100 datos. Bueno, ahora ya solamente tengo que hacer la división entre la suma de cuadrados y el total de datos menos 1. Y luego sacar la raíz cuadrada. Vamos haciéndolo. Bueno, sería igual. Primero vamos a hacer la división. La suma de cuadrados entre, abro paréntesis, y multiplico los 10 grupos por los 10 datos que tiene cada grupo y le resto 1. Porque la fórmula dice que al total de datos le tengo que restar 1. Bueno, ahora todo esto, el denominador lo voy a poner en un paréntesis más grande. Y finalmente todo lo voy a sacar raíz cuadrada con la fórmula SQRT. Y todo lo meto en un paréntesis todavía más grande. Y ahí está. Ya tengo la desviación estándar que necesito utilizar. Ahora simplemente sigo la fórmula para calcular la capacidad del proceso. Eso lo voy a hacer un poco más abajo. Por acá. Lo voy a hacer en esta celda. Aquí voy a calcular el CPM. Y voy a poner en pantalla también la fórmula del CPM para que tú veas cómo la voy siguiendo. El CPM es igual al límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior en el numerador. Entonces vamos a hacer esa resta. El límite de especificación superior lo tengo en esta celda, 355.5 menos el límite de especificación inferior que es 354.5. Y esto es lo que yo tengo que dividir entre, siguiendo la fórmula, 6 veces la desviación estándar que acabo de obtener. Entonces abro un nuevo paréntesis y multiplico 6 por la desviación estándar que obtuve hace un momento, que es esta de aquí. 0.6925 y cierro paréntesis y oprimo Enter. Y allí lo tenemos. El CPM es de 0.24065. Si tú lo compruebas contra la salida, el reporte que nos arroja un software que ya calcula absolutamente todos los parámetros, todas las capacidades de los procesos, con los diferentes métodos, vemos que el resultado es exactamente el mismo. Entonces, bueno, pues de esta manera tú puedes calcular también qué tan capaz es tu proceso para cubrir las especificaciones del cliente, pero no solamente tomando en cuenta el ancho de tus datos, sino aquí se toma en cuenta también el valor objetivo. En este caso, nuestro valor objetivo era llenar todas las latas de refresco con 355 mililitros. Muchas gracias por tu atención. Que estés bien. Hasta pronto.